Somos Seguridad CashBend, una empresa dedicada 100% a dar confianza a nuestros clientes. Buscamos que se sientan protegidos y confiados. Ponemos especial énfasis en la contratación y capacitación de nuestro personal, pues en gran medida su seguridad dependerá de la labor que nuestros guardias realicen. Déjalo en nuestras manos y vive más tranquilo. Para mayor información visítanos en www.seguridadcashbend.cl ¡Gracias!